Recordatorio, todas las personas tenemos batallas, todas, todas las personas tenemos batallas. Entonces esta idea de que hay algunas batallas que son mucho más válidas, mucho más grandes que otras batallas o que podemos señalar y decir, bueno, yo la estoy pasando mal, pero tú la tienes facilísimo, tú cállate, tu batalla no es válida, yo creo que no funciona tanto, porque para algo estamos aquí. Piensa que si tuviéramos una vida perfecta, si todo lo tuviéramos resuelto, si no tuviéramos dolores, tragedias, traumas que superar, seguramente no estaríamos aquí, porque estar aquí y tener batallas está como justo con pegado. Entonces si te topas a un ser humano, seguramente está luchando contra o con algo o para superar algo. Y por eso tenemos que ser lo más empáticos y lo más amables posible. Yo sé que a veces desde el enojo que surge desde nuestras propias batallas, nos dan ganas de ponerle dedo a los demás y decir, la tuya no se vale, la tuya está fea, la tuya está chafa, la tuya ni es batalla, tú cállate, tu privilegio, tú esto, y andar tirando hate porque creemos que de alguna forma sacar ese enojo hacia los demás va a aligerar nuestra propia carga. Pero no la aligera y le pone una carga adicional a quien ya está cargando sus propias cosas. Entonces es importante acordarnos, sí, tú tienes tus batallas, la otra persona también. Y ella, que no tienes idea, que no la conoces también. Y la celebridad, que parece lejanísima y que de fuera parece que tiene la vida perfecta, también tiene sus batallas. Y tu vecino también tiene sus batallas. Y tus papás también las suyas. Entonces hay que ser muchísimo más buena onda y mucho más como de corazón y entender que de alguna extraña forma todos estamos juntos en esto en lugar de que todos somos enemigos comparadores de batallas. ¿Sí me cachas? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Gracias.